Hola a todos, bienvenido a tu programa de Arte Favorito Letrazos. Hoy crearemos este lindo proyecto. Vamos a hacer un cactus utilizando pasteles grasos y acuarelas. Vamos a combinar estas técnicas y veamos ahora cuáles son los materiales. Bueno, acuarelas. Vamos a usar pasteles grasos. Nuestra hojita de papel, puedes usar una hoja de cartulina preferiblemente. Vamos a usar nuestro lápiz y borrador para dibujar. Una paleta para mezclar la pintura. Pinceles. Y nuestra jarrita con agua. ¿Estás listo? ¡Manos en acción! Bien, comenzaremos dibujando con el lápiz y vamos a imaginarnos así como los globos. ¿Has visto que los globos tienen una forma particular de que son más redondos y más gruesos en la parte de arriba y un poco más delgados en la parte de abajo? Pues lo vamos a hacer de esa misma forma. Solo que vamos a cambiar un poquito las hojas aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer primero la base del cactus y vamos a hacer un globo muy grande. Imaginemos que es un globo muy grande. Bien, yo lo hice un poquito más grande, me salió un poquito más grande que el de la imagen de referencia, pero no hay problema. Podemos borrar. Y podemos ir haciendo poco a poco la forma de nuestro cactus. Bien, ahora vamos a hacer, bueno quizás no se note mucho, ya lo vamos a repasar con el pastel graso. Vamos a hacer ahora esta otra parte de acá, tenemos otra partecita del cactus. Hacemos una de tamaño mediano, acá probamos primero. Y luego hacemos otra de otro tamaño mediano acá. Un poquito más pequeña que la anterior. Le agregamos otra pequeñita. Y a esta le hacemos una muy pequeñita. Aquí. Y por último hacemos una más. Un poquito inclinada hacia la derecha. Y también vamos a hacer las partes donde van las flores. Hacemos unas muy pequeñitas acá y acá. Y ahora vamos a pasar a dibujarlas, a trazarlas un poco con los pastel de graso. Los pastel de graso es una técnica de pintura que no necesita de agua, pero sí se puede mezclar con la acuarela. Vamos a ver cómo nos queda. Y vamos a usar estos colores, el negro y el verde primario. Solo vamos a hacer unos pequeños trazos. No es como que lo vamos a pasar completamente el color negro en algunas partes. Un poquito de negro. Y podemos ir alternando e ir cambiando un poco de color. Ten cuidado cuando pintas con los pasteles grasos porque así pasas tu mano sobre ellos, puedes regarlo. Entonces puedes quizás manchar donde no quieres que este manche. Ahora vamos a hacerle las rayitas que tiene en el interior y las espinas del cactus. Lo vamos a hacer con el color verde esas líneas. Ahí se le vamos a poner unas tres. Entonces hacemos líneas curvas. Vamos a hacer primero en este grande. Una. Dos. Hacemos otra hacia la otra dirección. Y podemos ponerle una en el centro. Entonces igual hacemos aquí otras. Bien, ahora vamos a hacer las espinas. Vamos a hacer unas pequeñas rayitas. Podemos hacer grupos de tres. Podemos hacer grupos de cuatro. O quizás solo dos. Vamos subiendo un poquitito. En las diferentes líneas. Vamos haciendo, dejando un poco de espacio. No la vamos a sobrecargar tampoco de muchas espinas. Bien. Ahora vamos aquí en las pequeñitas. Solo le vamos a hacer unas cuantas. O solo podemos hacer unos puntitos. Listo. Entonces ya finalizamos con los pasteles grasos. Ahora vamos a empezar a pintar con las acuarenas. Entonces vamos a tomar el color verde. El verde claro. Y voy a empezar a pintar de abajo hacia arriba. Tomamos más color. Recuerden. Podemos dejar así como un pequeño espacio en las orillas. Espacios blancos. Con las acuarelas. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. No hay problema. Voy a tomar ahora un poco del color verde primario. Y vamos agregando en la parte superior. Y vamos agregando en la parte superior. Vamos agregando. Vamos agregando. Y se van mezclando así los dos tonos de verde. Vamos a llegar un poquito más abajo Pero asegurándonos de no tener exceso de agua Solamente con la puntita de nuestro pincel Vamos aplicando la pintura No necesitamos presionar el pincel sobre el papel Bien, ahora vamos a tomar un poco del color verde Que es un poco más intenso Agregamos agua y mezclamos Bien, aseguramos de que esté bien mezclado Y ahora vamos a agregar unos cuantos toquecitos de ese verde en la parte superior ¡Gracias! 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 Como la acuarela no se seca tan rápido, podemos hacerlo así. Vamos uniendo. Y agregando más color a nuestro pincel. A veces es bueno ver nuestra obra un poquito, alejarnos un poco de la obra y verla de largo para poder ver cómo va quedando, quizás a veces cuando estamos muy de cerca nos enfocamos solamente en el área donde estamos pintando, pero al verlo de largo podemos ver la obra en general y ver qué necesita mejorar. Entonces siempre podemos tomarla y colocarla así un poco lejos de nosotros y ver si necesitamos retocar otros espacios. Seguimos regando, por ejemplo aquí yo puedo todavía, como está todavía fresco, puedo regar y mezclar un poquito más la pintura. Se necesita un poco más del verde amarillento para que se realce un poco más esa área. En acuarelas podemos trabajar por capas, quizás una capa primero, tenemos que esperar a que se seque y después volver a pintar, entonces es parte del proceso creativo para poder ser muy observadores y detallistas. Creo que ahí está bien. Entonces vamos a pintar ahora la flor, las florcitas que tiene, podemos hacerlo del color que quieras, puede ser rosa, puede ser rojo, puede ser morado. Entonces vamos a usar nuestro pincel pequeño. Yo lo voy a hacer de color morado, me gusta bastante el color morado y contrasta bastante con el color del fondo que vamos a aplicar, pero el rosado igual también forma. Vamos a hacer lo siguiente. La flor no tiene que ser perfecta, puede tener diferentes formas, pétalos más pequeños, perdón, o puede tener pétalos más gruesos. Entonces podemos ir variando y podemos hacerlo haciendo como curvas, como óvalos. Y podemos usar también el morado que es un poco más azulado, un poco más oscuro por así decirlo, más fuerte y podemos combinarlo un poquitito con este que acabamos de aplicar en algunas áreas. Solo tocamos un poquitito. Listo, entonces ahora ya finalizamos nuestro cactus y vamos a pintar el fondo. En este caso yo decidí combinar un poco el amarillo con naranja. Entonces podemos usar el amarillo primario. Y vamos a empezar a aplicar alrededor del cactus. No necesitamos enfocarnos en pintar necesariamente la orilla sin dejar espacios. Podemos dejar espacios. Se vale. Tenemos cuidado aquí con las flores para que no se nos mezcle esos colores. Tomamos un poco del amarillo. Bueno, ese es un amarillo más naranja. Tiene un poco de naranja, entonces un poco más intenso. Y aquí voy a empezar a agregar el naranja. Y vamos combinando los dos colores. Seguimos aquí en la parte superior. Bueno, también está la opción de que puedes hacer el fondo un poco más plano, no con tanto difuminado. Ya es cuestión de gustos. Entonces puedes pintar todo solo de amarillo, solo de naranja o cualquier color que prefieras. Bueno, entonces puedes retocar cuanto quieras. Tu fondo. Incluso puede ser un poco con más de dos colores. Puede ser un poco más colorido si quieres. Pero siempre considerando que no opaquemos nuestro cactus. Que es nuestro objeto que destaca en nuestra pieza que estamos haciendo hoy. Entonces ahí está bien. Yo creo que ya está bien. No. 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 Entonces ya una vez seco va a quedar mucho mejor, se va a apreciar mucho más los detalles y hemos finalizado entonces nuestro cactus. Vimos entonces que combinamos la técnica de los pasteles grasos con acuarelas, me encanta porque podemos pintar sobre ellos y esos no se corren, entonces podemos hacer obras con muy buenos resultados. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado al igual que nosotros y que puedas ver siempre nuestro programa en AOV Kids y también en nuestras redes sociales, síguenos y puedes ver nuevamente este episodio en Letrazos, en el canal de Letrazos de YouTube. Te esperamos nuevamente, gracias por estar con nosotros y recuerda fuiste creado para crear. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!